qué tal amigos estamos en otra partida en el mapa de city aprovecho para decirles que en www.robots.net pueden comentar y pedir saludos para el especial de mil suscriptores y bueno volviendo a la partida llevamos siete partidas seguidas creo invictos así que vamos a ver cómo nos va en esta primero vamos por la izquierda bueno hay uno dirigiéndose al centro un rojo así que voy a ir hacia allá mejor y bueno ya también había un carnaz y un griffin por la izquierda ahí el compañero le quitó algo de vida así que fue fácil matarlo comenzaron enfocados en las balizas los rojos así que va a ser una partida a muerte por las balizas no logró matar ese rino un rino mata rinos recuerden que un rino mata rinos es básicamente un rino con orcans y piñatas o con tulumbas también sirve pero es más efectivo las orcans aunque las tulumbas tienen más alcance tiene más daño las orcans bueno aquí vamos con el griffin el griffin orcans tarans aún no tengo para la otra taran así que me toca usar un orcans pero bueno ese orcans me sirve también para enfrentar los rinos y hay un stalker allá que me se me está escondiendo se me está escondiendo pero ya lo voy a capturar bueno sigue escondiéndose está esperando que deje la baliza sola para capturarla pero no le voy a dar ese gusto vamos a ahí se le quitó el modo sigiloso ya ahí está así que vamos a tratar de llegarle ahí está esperando que se captura la baliza así que va a tratar de no moverse pero ya le toca moverse ya que llegué yo pero le alcanzamos a quitar algo de vida ahí se escondió y bueno no sé qué pasa que tenemos un jugador menos vamos a ver quién está está captain está zero creo que es está le lobo está duster creo que sale es el que falta bueno aquí me metí a la boca del lobo salté hacia un griffin y un rino y me mataron rápido creo que falta alex no sé qué le pasó a alex quizás se le cayó la conexión o se le cerró el juego a mí a veces se me cierra el juego no sé por qué pero muy pocas veces y abandono la partida sin querer y bueno por eso creo que es por eso que se nos está haciendo bastante dura la partida miren que llevamos dos balizas apenas estamos recuperando la tercera la del centro y bueno ahora sólo debemos aprovechar muy bien el stalker ya que como tenemos un jugador de menos hay que aprovechar el stalker que es el único robot ligero que tenemos creo aquí están tratando de de recapturar el centro de tratar de matar a este pato listo ahora sí voy a tratar de recapturar la ya que la dejaron en blanco ah bueno me agarraron entre tres y murió el stalker pero bueno tenemos la boa ellos quedan cuatro parece ah no quedan cinco aún esta pareja está cinco contra cinco aunque inicialmente estaba cinco contra seis pero bueno ahí vamos tratando de recuperarnos vamos por la boa boa contra boa tarán aún no me ha visto ahí me vio ya y el compañero del lado le está quitando daño también ah bueno tenemos uno a la izquierda también un gris un rino bueno al menos hice algo con la boa limpiamos un poco el centro con la con la boa y el rino parece que lo mató si lo mató siro pero lo mataste muy tarde hombre lo mataste después después que me habían matado vamos hacia el centro ellos están concentrados en el centro hay un stalker casi muerto que ya va a morir y bueno tenemos el centro de nuevo ya son cuatro balizas ya estoy más ya no nos podemos preocupar tanto por balizas ahora podemos preocuparnos por exterminar a los robots ya sólo quedan tres de ellos y bueno aquí golem contra golem creo que lo tenemos aquí me puedo proteger un poco con esa colina con esa con ese muro ahí recargaron mis armas así que me lanzo bueno no logré matarlo porque lo ayudaron no importa aquí vienen los compañeros a vengar la muerte y bueno ya la partida está ganada fue un 5 contra 6 vamos a ver los resultados como nos fue en daño y bueno si no estuvo reñida más que todo en balizas yo me concentré también en esos porque las balizas pueden hacerte perder la partida miren que capturé seis balizas y bueno miren los daños en promedio lo hicimos por encima de 500 mil de daño y ellos solamente uno de ellos hizo más de 500 mil y miren que aún así se nos hizo bastante pareja la partida fue bastante reñida para que vean la importancia de las balizas si tienen un rival si tienen un rival bastante pesado vayan por las balizas y verán que le serán un dolor de cabeza para ellos no olvides dejar tu comentario dale me gusta si te ha gustado el video y suscríbete para ver más videos de Walking War Robots ¡Gracias! 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 ¡Gracias!